probablemente esto que voy a decir nunca lo publicaré en mi facebook porque sé que hay personas que quizás se molestarían porque de pronto piensan que estoy tocando su intimidad religiosa y pues no es la idea no es la intención pero hay gente que se podría molestar y no quiero fastidiar a nadie a ver cuál es el meollo del asunto primero que todo no soy ateo muchos piensan que lo soy por ciertas actitudes por ciertas cosas que digo pero no lo soy sin embargo hago la siguiente aclaración antes del planteamiento que finalmente voy a hacer creer en dios es un acto de fe porque usted lo cree pero no puede demostrarlo los que han tenido esas pretensiones pues no sé cómo cómo las pueden llegar a sustentar pero es un acto de fe los que no creen en dios también están haciendo un acto de fe porque tampoco pueden sustentar nada de lo que afirman en resumen ateos y creyentes están haciendo un acto de fe repito me matriculó entre los creyentes pero qué es lo que pasa las religiones realmente no sé si las religiones no sé distinguirlo si las religiones si los creyentes o ambos le atribuyen a dios le atribuyen a dios unas propiedades absolutamente humanas es decir hacen un dios a su imagen y semejanza y generalmente con todos los defectos también con algunas virtudes propias propias de los humanos por ejemplo en la biblia se dice que dios en el antiguo testamento se dice que dios eligió a israel como el pueblo elegido por él consentido por él predilecto asunto que yo no puedo creer no creo que dios sea racista y que diga unos humanos son mis favoritos y otros no lo son guardando las distancias como si un papá tiene dos hijos y de pronto dice que uno de ellos es el preferido no pues entonces qué pasa con el otro no 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 yo eso no lo puedo creer en el antiguo testamento por ejemplo dios toma partido en las guerras un dios tomando partido en las guerras yo no puedo aceptar eso no lo puedo creer se toma a dios algo así como una persona susceptible de adulación es decir usted tiene que estarlo adulando y cantándole aleluyas de lo contrario puede ser víctima de su ira a mi modo de ver eso es una eso es una característica totalmente humana que nada tiene que ver con con dios tiene que ver con el que hace ese dios a hace también un dios basado en la idolatría yo no entiendo como las imágenes pueden hacer milagros es que no lo entiendo eso es como confundir una persona con su foto y atribuirle a la foto las propiedades que tiene la persona es que eso yo tampoco lo puedo aceptar en general yo no puedo aceptar un dios como me lo como me lo pintan las las religiones y no hablo solamente de la religión católica hablo en general de las religiones un dios vengador también está esperando que alguien se muera para cobrarle su ateísmo su incredulidad no 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 es más si alguien es ateo está en su derecho de serlo y no creo que dios se moleste en lo más mínimo por eso porque si le dio la facultad de escoger pues escogió eso y está bien yo no le veo ningún problema es tanto como si yo me quedo observando un hormiguero no la distancia sería un mayor pero bueno es una primera aproximación si yo me quedo observando un hormiguero y de pronto me doy cuenta que alguna de las hormigas no cree en mi y la castigo por eso la sanciono la mato la separo del hormiguero no eso no tiene sentido en ese sentido he hablado es que yo no no participo de esas creencias de dios resumiendo no soy ateo no creo en dioses fabricados a imagen y semejanza del hombre eso sí creo que mi posición está clara